qué tal chicos hoy vamos a realizar un entrenamiento enfocado más en la cadena posterior del cuerpo tanto en glúteos y isquios y en la zona superior del cuerpo posterior y vamos a detectar una kettlebell y una mancuerna si no tenéis una kettlebell o una mancuerna podéis utilizar una mochila y dentro de la propia mochila de largo de peso y variándolo dependiendo de ejercicio pero siempre tenéis maneras y opciones de poder seguir entrenando aunque no tengáis este material en concreto vamos vamos a empezar primero de rodillas en el suelo y si nos molestan las rodillas podemos utilizar algo cojín o una colchoneta o algo para apoyarlas encima eso es vamos a abrir los brazos y vamos constantemente a empujar hacia atrás para activar la cadena posterior y a la vez llevamos el glúteo hacia atrás y subimos hacia arriba realizando un pequeño peso muerto pero de rodillas me gusta exhalar al descender y coger el aire al subir punto de las 10 repeticiones normalmente salvo que lleguemos lo contrario vamos a andar siempre entre 8 y 10 repeticiones 12 máximo si de repente veis que el peso es pequeño y y podéis realizar muchas más repeticiones lo hacéis sin problema siempre y cuando la última repetición nos cueste y podamos terminarla correctamente bien después de esto vamos a tumbarnos boca arriba y vamos a con la ayuda de nuestras piernas vamos a llevar la cadena arriba vamos a mantenernos en la posición y vamos a ir cambiando de apoyo primero focalizados una pierna arriba bien flexión apoyo y cambio vamos a ir alternando pero sin que la cadera caiga sobre el suelo recordar entre 8 y 10 repeticiones seguimos y de nuevo vamos de rodillas segunda vuelta chicos rodillas cuerpo alineado abrimos brazos y descendemos sentimos el isquio sentimos el glúteo y otra vez sentimos la cadena posterior que sigue trabajando constantemente comoramos la dimensión ah 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 ya ah y eso es eso todo no es pases nunca de empuje en balance de adelante siempre que abres en la línea sin llevar demasiado la cadera hacia delante. Última vuelta. Empujamos el suelo, llevamos la cadera y vamos alternando de nuevo. Recibamos siempre una de las rodillas. La cadera es en su sitio donde tiende a descender. Depende un poco de la flexibilidad y la movilidad que tengamos. Muchas veces podemos tener la cadera demasiado arriba o demasiado abajo. Vamos a repetir el peso muerto ahora de pie. Esto parece un poco chagada. Es muy importante antes de realizar el peso muerto. Vuelvemos a descender y volvemos a subir. Un, dos, nos arrancamos y nos centramos atrás. Tres, muy bien. Es importante no levantar nada de los pies del suelo, pulgar y meñique sobre él. Y si tenéis una toalla en casa, la podemos utilizar antes de tirar con el peso muerto. A mí me gusta muchísimo porque nos da un trabajo isométrico sin movimientos para mucha información de lo que supone la carga en la barba hacia arriba. Entonces, con una toalla que tengáis la vamos a utilizar, la vamos a agarrar y vamos a imaginarnos que estamos mirando ya y subiendo con una barba y nos vamos a colocar en la posición. Y desde ahí quiero que iréis y aguantéis durante 20 segundos. Relemos a la toalla, una toalla que no sea tan poco muy corta para que podamos agarrarla. Repartida bien entre los dos pies y buscamos la posición que haríamos a levantar una médula, una barra, una pesa y desde ahí empezamos, tiramos y aguantamos triando y trabajando la cadena posterior en isométrico. Vale, respirando, guardaros, abdomen. Cinco, cuatro, ojos atrás, tres, mejor, dos, uno, vale. Vamos a realizarlo ahora con una pesa y vamos a hacer el peso muerto a un pie. Vale, primero lo va a hacer que alguien un par de veces, prefiero 6 y 6 veces sin peso y luego vamos a añadir la pesa. Vale, cuando añadáis la pesa al peso muerto es importante que la pesa siempre vaya cerca de la pierna, no se extienda hacia delante y que si hagáis el mismo patrón que habéis seguido con los dos pies a la hora de realizarlo. Hazlo primero sin peso, con pies, brazos y pies hacia afuera y le extendemos bien hacia atrás. Una, muy bien. Atrás seguimos. Eso es. Dos. Dos. Descubrimos. Es normal perder la estabilidad, súper normal, no es algo que nos tenga que preocupar. Y vamos a realizar nada con la pesa, siempre me gusta empezar con la pesa contraria al pie de apoyo, al pie de apoyo, al pie contrario, a la del perfil, y empezamos a 8 o 10 repeticiones como siempre. Siempre con una línea que se extienda a la vez que viene el superior, viene el interior. Muy bien, cambio de pie. Seguimos manteniendo la postura. Chicos, la verdad es de la respiración, súper importante, no perderla en ningún momento. Bien. Y dicho esto, vamos a pasar directamente. Está bien que si, pues bueno, que movilicéis un poco la cadera, ¿vale? Mientras, mientras va aquí. Un poco el descanso y el paso al siguiente ejercicio, no es que es como estáticos, la misma postura, ¿vale? Vamos a realizarlo con la Ketelib. Vamos a realizar el peso muerto. Exactamente igual como hemos hecho con la toalla, solo que ahora lo vamos a elevar. Lo vamos a levantar. Es muy importante que la cadera siempre vaya hacia atrás, no hacia abajo. Y si es mucho peso, la apnea es conveniente realizarla. Y si no, una respiración normal. ¿Vale? Exhalando, ¿vale? Vamos, entre ocho y de repeticiones exactamente igual. Bien separados. Con un poco más los pies. Ahí está. Peso muerto. Algo atrás. Dos. Tres. Seguimos con los hombros abiertos. Y el otro directamente a la altura de la oreja. Bien. Y vamos a utilizar la toalla. Es muy larga. Pero la vamos a cortar un poco. Si tenéis una corta. Súper bien. Para tirar a la vez con los dos hombros. Vamos a mover eso un poco. Y si tenéis una fombra con nosotros, lo mejor es que lo hagáis sobre el suelo que deslice. ¿Vale? Se va a tomar la arena de boca arriba. Se va a colocar los cabrones encima de la toalla. Y a la vez que mantiene la cadera arriba hacia un puente, va a tirar con los cabrones hacia el glúteo. Palmas hacia arriba. Un poco más nerviosos para que estén bien. Levanto las puntas de los pies. Empujo y llevo la cadera externo diagonal, rodillas. Y desde ahí vamos a alargar las piernas un poco hacia delante y vamos a tirar diez veces. Tres. Dos. Tres. Cuatro. Cadera más encima. Cinco. Siguiente. Muy bien. Dos. Descansamos un poco. Recuerdaos que es un trabajo enfocado a la cadera posterior. Es importante que descanséis, que movieseis la columna porque al final son muchos ciclos para el mismo área. ¿Vale? Repetimos el peso muerto. Lo mejor que está aquí tenéis de 20 kilos, ¿vale? El peso que para ella está bien. Sabe hacer el movimiento. Por supuesto que hay que mejorar como todos. Pero digo que con un peso muy pequeño tampoco vais a notar demasiado, ¿vale? Si hay que oscilar, pues entre esos pesos un poco menos de que hay en un buen nivel de cada uno. Ocho de 10 repeticiones. Exactamente igual. Un tapón más por pies. Exos. Vale. Cadera atrás. Se empieza a descender. Dos. Exos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Olloos boca arriba. Talones. Palmas hacia arriba. Bien. Uno, dos... Tres. Las manos enfocan al suelo, ¿de acuerdo? Seguimos activando, 5, 6, me gusta exhalar al volver, coge la densidad, 3, 2, bien, descansamos, si vamos un poco rápido podemos parar y seguir con el entrenamiento y para descansar un poco más, pero siempre máximo un minuto. Vamos a repetir la última vuelta de ocho y diez pesos muertos con el trabajo más efectivo en la institución puente. Boca arriba. Lo importante es mantener la presión sobre las puntas de los pies y el talón, no perderla. Vamos a repetir la última vuelta. Descanso, quitamos la toalla. Y vamos a localizar un poco más en la zona superior. Es muy importante siempre movilizar la cintura escapular. Tenemos que moverla muy poco y a mi me gusta cuando hacemos remos, pues vamos a dar Dios moverla. Por lo tanto, por un peso inferior, ¿eh? Hemos dado el tiempo para que bajéis un peso más inferior en la propia cuchilla, una propia cuerda, es decir, de 20, pasamos a 4 kilos, que desde mi punto de vista es poco para ella, pero máximo debería andar en unos 8. Vamos a dar la pierna contraria al brazo, y lo que vamos a hacer es tirar a la vez que movemos el contrario. Vamos, de ocho de reticciones por lado, saca en el tiguel, punta del pie atrás. Eso es con el codo pegado al cuerpo. Dos más. Sin mover la cadera. Bien, cambio. De acuerdo, están muy caídos y muy elevados, ¿eh? Hay que buscar un punto medio. Vale. Dos más. Bien. Vamos a hacer un tramo isométrico. Ahora, en plancha lateral, vamos a empujar con el talón en la pared para trabajar y seguir activando atrás. Voy a coger otro cojín para que lo apoye sobre la rodilla. Bien. Ahí, ¿verdad? Sí, rodilla apoyada. Bien. Padre elevada, mano arriba. Subimos aquí, eso es. Y empujamos la pared con el talón. Es muy importante el talón, chicos, para que nos quede la cadena posterior. Mente el objetivo dentro y aguantamos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tento, cuatro, cuatro. Tento, tres, dos. Estornado. Ahora, vamos. Tavo. Bien, y volvemos a hacer el reno, de pie, volvemos la pesa, adelantamos el de contrario, y contrario, eso es, a la mano que tiene la pesa, llevamos las pesas un poco, y tiro atrás. Seis, muy bien, siete. Perfecto, está bien. Tiene un poco más la espalda, eso es, en línea con la pierna de atrás. Perfecto, vamos de lado, plancha lateral. Y vamos ahí, tirando. Empujo constantemente, no sé si hay que decir, chicos, empujo la pared constantemente, a la vez que mi abdomen sigue dentro y activo. A los brazos. Tres, dos, uno, cambio de lado. Tres, dos, uno. Stop. Realizamos la última vuelta de las tres programadas con el remo y la plancha lateral. Tres, dos, uno, cambio de lado. Tres, uno, cambio de lado. Tres, uno, cambio de lado. Tres, dos, uno, cambio de lado. Tres, uno, cambio de lado. Tres, uno, cambio de lado. Nos acordamos de la postura, del antebrazo, del todo, de la rodilla contraria, del cuerpo elevado, eso es, y del empuje constante sobre la pared. Muy bien, 5 segundos, 3, 2, 1, cambio. Sigo bajando, sigo respirando, eso es, últimos 5, 4, 3, 2, 1, perfecto. Y ahora vamos a pasar con el pie que me gusta, de pie, para el trabajo del ischio y del glúteo, es una cosa muy importante también, pero sobre todo el trabajo de la estabilidad. Sobre una pierna, con la pierna por dentro de la rodilla, o por fuera, primero quiero que abramos bien la cadera, y sobre la postura, quiero que bajemos lento hacia atrás, empujamos para subir. El error común en dejar caer la animación del cuerpo, al final, estar casi paralelo del suelo, ¿vale? Hay que buscar un poco de equilibrio entre esos dos puntos. Lo mismo, 8 días de repeticiones, es normal, sobre todo, la gente que tenga poca estabilidad, que el pie se mueva, que el dedo pulgar se levante, hay que estar presionando bien, bien, puerto y suelo. No te bajes tanto. Bien. Abajas un poco, te tiras, eso es. 2. 3. 5. 1. 1. 1. Bien, importante, chicos, rodillas, que estén en el sitio, y que no se vayan demasiado atrás. Ahora, desde ahí, vamos a tocar una mano con rodillas y caminamos. Podéis apoyar si queréis la parte del pie, pero siempre y cuando todo vaya a la vez, no vaya ante los hombros que la cadera. Y vamos a repetirlo entre 8 y 10 veces por lado, o sea, 16 o 20 en total. Vamos en plancha, mano debajo de los hombros. Squish. Bien, y repetimos los dos, tres veces. Tendemos los brazos, dentro al bajar, un poco más fuerte a subir. Venga, chicos, ya queda poco y hay que hacerlo controlado y bien, siempre. Importante, muy importante la ejecución del movimiento. Vale, perfecto. De nuevo, tocamos mano con rodilla. Si hay falta, descansamos un poco, no pasa nada, absolutamente nada. Muy bien. Llegamos a Ecuador. Diez, ocho más, va. Seguimos bien. Bien. Bien, chicos, última vuelta. Delante de la última serie del circuito. ¿Todo vas bien? Bien. Igual. Nos queda la última. Lo mismo, brazos y sentidos. Acordaros. Esto es lo que os he dicho antes de los anteriores. Y no siempre todo nos tiene que dar la misma intensidad ni requerir la misma energía para realizar el movimiento. Siempre es importante saberlo. Ser conscientes. Y también que muchas veces no siempre es un entrenamiento súper potente, súper cañero, sino que podemos manejar un poco los niveles de agencia. DimeTUDO. DimeTUDO. y 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 vamos a hacer una combinación de los dos últimos ejercicios es decir, hacemos uno, dos, montamos talones, bajamos y subimos, vale? y hacemos diez lo que es eso, de dos ejercicios, diez ejercicios, partando uno, como dos movimientos, para detrás, vamos, uno, ahí, vamos, muy bien, vamos a tercera chicos, osea que no puedes, quedas más pesadas y más juntas al centro, y 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